En el corazón de Cali todo parecía transcurrir normalmente ese 11 de abril del 2002. Esa mañana los diputados se habían dado cita en la Asamblea del Valle para debatir sobre temas educativos. Ingresé, habían militares o personas vestidas de militares a lo largo y ancho del edificio. De repente una supuesta amenaza de bomba tembró el caos. Uno de los señores vestidos de militar dijo hay que evacuar el edificio, hay una bomba en el edificio y otra bomba en la gobernación. Hombres de las FARC disfrazados de militares iniciaron un aparente operativo de evacuación. Por estas mismas gradas donde habíamos ingresado nos hicieron salir ya custodiados. Aquí habían militares que nos dijeron que por acá y salimos. Esta es una especie de salida de emergencia y por acá caminamos. Afuera los esperaba una buseta en la que supuestamente serían trasladados a la brigada del ejército. La buseta avanzó por acá, volteó y se cuadró exactamente aquí. Una vez se cuadró aquí, habían varios compañeros que venían caminando rápidamente y dijeron espérenos. Nosotros también somos diputados, le dijeron a las personas disfrazadas de militares. Se subieron, abordaron la buseta y seguimos derecho. Pero la ruta que tomó el vehículo inquietó a los diputados. Ante la presión varios compañeros empezaron a preguntar para dónde nos llevan. ¿A dónde nos dirigimos? A la brigada. Y ante esa presión, alguien que luego supimos que era el tal JJ, se quitó un brazalete, se puso un brazalete de las FARC y dijo, ustedes están secuestrados por las FARC. Ya en zona montañosa, la buseta se varó y los diputados fueron trasbordados a un camión en el que los internaron en los farallones de Cali, donde empezó su largo cautiverio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!